Carlos, quiero montar un restaurante de comida rápida, pero no sé por dónde empezar, no sé cuánto tengo que invertir, qué máquinas tengo que comprar, ¿cómo hago? Carlos, ayúdame, ¿por dónde tengo que comenzar? Bueno, son algunas de las preguntas que más se repiten y si quieres respuesta, quédate porque en el video te vamos a dar exactamente qué es lo que tienes que hacer desde cero si quieres arrancar tu propio restaurante de comida rápida. ¡No te lo pierdas! Bien, sin duda es una de las preguntas que más se repite. Carlos, ¿qué debo? ¿qué necesito para arrancar? ¿cuánto capital necesito para empezar? ¿qué máquinas tengo que comprar? ¿qué local debo alquilar? ¿cómo hago, Carlos? ¿cómo arranco? Bueno, para arrancar, te comento, lo primero que necesitas lo tienes solamente acá. ¿Por qué? Porque principalmente lo que tienes que necesitar para empezar tu proyecto de comida rápida es tener la idea, es tener ideas claras, es tener objetivos claros, es tener en cuenta todo lo que necesitas a la hora de arrancar y para eso tienes que estructurar muy bien tu idea, estructurar muy bien tu concepto, crear una propuesta de valor. Nosotros de Triunfo Burger enseñamos, ustedes saben que tenemos nuestra Academia de Triunfo Burger, es un programa de formación que tenemos más, ya actualmente tenemos más de 15 cursos publicados, enfocados a todo lo que tiene que ver el desarrollo de la creación de un negocio de comida rápida desde cero hasta la creación del proyecto y los primeros cursos. Nosotros nos enfocamos principalmente a lo que tiene que ver con la creación de una propuesta única de valor y eso, para eso no necesitas nada, no necesitas capital, no necesitas inversión, no necesitas maquinaria, lo que necesitas lo tienes solamente acá. Entonces, arranca por allí porque es súper importante, muchas veces los emprendedores lamentablemente arrancan buscándose un local o comprando máquinas, comprando inventarios y no tienen una idea clara de dónde quieren ir, para dónde quieren ir, cuál es el público objetivo al cual se quieren enfocar, cuál es tu propuesta única de valor, qué te va a marcar la diferencia, no conocen la competencia con la cual se están enfrentando y por eso viene ese 80% de fracaso de emprendedores que en sus primeros dos años fracasan en sus negocios de comida. Entonces, con lo cual, nosotros hemos decidido y el día de hoy te vamos a dejar en abierto, totalmente gratis, una de las primeras lecciones de uno de los primeros cursos de Triunfo Burger, que basa principalmente en lo que tiene que ver con la creación de una propuesta única de valor, que sea irresistible. Te vamos a dar todos los detalles para que tú puedas arrancar tu proyecto de la mejor forma posible, con el mejor, con los mejores argumentos posibles. Teniendo una idea clara hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieres llegar con tu proyecto, entonces te vamos a dejar a continuación una de las primeras lecciones de uno de los primeros cursos de Triunfo Burger, que es extraordinario, sin duda que sí, porque ahí te vamos a aclarar cómo tienes que arrancar, cómo tienes que estructurar esa idea y a partir de allí, por supuesto, y ahí sí vas a empezar a necesitar, bueno, cómo vas a desarrollar, cómo lo tienes que implementar, cómo lo tienes que ejecutar, eso viene más adelante, pero arranca primero con lo que se viene a continuación, que es la creación de tu propuesta única de valor. ¡Un abrazo! Bien, como te decíamos entonces en la introducción del curso, vamos a hablar entonces acerca de lo que tiene que ver con la creación de tu propuesta única de valor, una propuesta única de valor que sea irresistible y que marque la diferencia. Entonces vamos a comenzar hablando acerca de propuestas de valor en cuanto a productos. Te hago la pregunta, ya tú tienes más o menos pensado, ya has pensado cuál va a ser los productos que vas a ofrecer, dónde te quieres enfocar, más o menos cuál es tu área de desarrollo en específico o qué productos en específico te gustaría realizar. ¿Los tienes claros? ¿Los has pensado? ¿No los has pensado? No, Carlos, mira, tengo dudas. No sé si hacer hamburguesas o no sé si hacer empanadas o no sé si montar un puesto de tacos o probablemente me gusta el tema de los perros calientes. Puede ser de choripanes. Me gustan las pizzas. ¿Un puesto de qué? Te estoy lanzando aquí ideas al voleo, al aire, para que tú vayas más o menos pensando. Si ya lo tienes definido, normalmente cuando nos metemos en este mundo ya uno tiene más o menos como una idea de dónde quieres arrancar. Básicamente lo que te quiero es dar algunos conceptos, algunas ideas en esta introducción de lo que va a ser tu propuesta de valor. En principio enfocando la de servicio, perdón, a productos, luego vamos a ver la propuesta de valor enfocada a servicio. Entonces, ¿qué te recomendaría yo a la hora de arrancar o a la hora de diseñar tu propuesta única de valor enfocada a productos? Primero, la calidad de los productos es lo principal. Si vas a arrancar en donde vayas a arrancar en tu propuesta única de valor en el producto que tú quieras desarrollar, primero enfócate en la calidad del producto. Después que tú tengas enfocada la calidad del producto, que eso lo vamos a ver ya a partir de la semana que viene, digamos, cómo desarrollar los productos, cómo hacer tus panes, tus carnes, la salsa, vamos a ver el curso de embutidos. Ya viene, digamos, la parte más divertida del curso, pero sin duda que este primer mes ha sido una parte muy importante porque son las bases de lo que va a ser tu negocio de comida rápida. Y por supuesto, diseñar y pensar lo que va a ser tu propuesta única de valor en esta parte del programa es importante que lo tengas en cuenta porque cuando lleguemos al momento de crear productos, o sea, te vamos a hablar que te vamos a dar muchísimas fórmulas, muchísimas recetas que no las puedes hacer todas al mismo tiempo. Tienes que ir poco a poco, tienes que ir paso a paso y tienes que tener creada o tener una idea clara de los productos que vayas a realizar. Para lo cual te vamos a enseñar entonces en este apartado de la propuesta única de valor enfocada a productos, que lo vamos a hablar en la lección siguiente, pero tienes que tener claro cuál es tu cliente objetivo. Te vamos a enseñar en la lección siguiente a definir ese cliente objetivo, cómo puedes arrancar a pensar o ve pensando, si ya lo tienes claro, cuál va a ser el cliente objetivo, a quién te vas a definir. Tienes que pensar mucho en eso. Te vamos a enseñar entonces en la lección siguiente cómo vas a definir ese cliente objetivo, porque puede ser público joven, puede ser niño, puede ser familia, o puede ser de repente lo puedes dividir a nivel de estratos sociales. Ese público objetivo lo puedes dividir a nivel de estratos sociales, gente de clase alta, clase media o gente de clase baja, porque los nichos de mercado varían. No es igual que tú tengas un negocio, un sector popular, por ejemplo, donde tu propuesta de valor a nivel de producto tiene que ser una muy distinta a si vas a ofrecer un producto, por ejemplo, en una urbanización de clase media alta. Tu propuesta de valor ya no va a girar en torno, por ejemplo, al tema de precios, porque probablemente el precio no sea un problema, sino va a girar más que todo en torno a los productos, la calidad de los productos, la calidad de la oferta. Si te enfocas, por ejemplo, en sectores populares, en clase media baja, entonces ya estaríamos enfocándonos a nivel de precios y a nivel de cómo elevar el ticket de tu factura para que ese negocio sea rentable, para que puedas competir. Para lo cual entonces vamos a enseñarte también, en la próxima lección ya lo vamos a ver un poquito más específico, aparte de tu público objetivo, vamos a ver entonces quién es tu competencia. Tenemos que definir esa competencia y entonces ya nos vamos a comenzar a pensar, mira Carlos, yo tengo la competencia, yo estoy en un sector popular y resulta que yo quiero mi propuesta de valores de hamburguesa, pero entonces en el sector donde yo estoy hay mucha gente vendiendo hamburguesas y las venden muy económicas, muy baratas. Tienes que estudiar esa competencia porque a partir de ese estudio, de esa competencia, entonces es donde vamos a crear estrategias que te puedan ayudar a que tu propuesta de valor sea única, sea diferente a la de esa competencia. Tenemos que crear una propuesta que sea diferente, no las tenemos que pensar, no las tenemos que idear. Mira Carlos, ellos están haciendo esto de esta forma, qué tal si le buscamos la vuelta, a lo mejor la salsa que utilizan no es la mejor, a lo mejor los panes no son las mejores. La propuesta de valor enfocada a productos siempre, siempre, y ese es nuestro norte, es nuestra visión. Tenemos que enfocarnos primero en la calidad de los productos. Que tenemos que buscar precios, porque la competencia está poniendo precios muy económicos y bueno, hay que buscar ajustar lo que más podamos. Sí, vamos a hablar de estructuras de costo, importante a la hora de ingeniería de menú, cómo desarrollar una estructura de costo, porque cuando hablamos de costos bajos, y hago mucho énfasis en esto, porque sé que mucha gente me lo ha preguntado, sin duda que sí, sobre todo mucha gente de Latinoamérica, cómo manejar el tema de la competencia, cómo hacer cuando tienes competidores que te ponen precios muy bajos, y entonces a lo mejor tus productos no salen tanto. Bueno, en la creación de tu propuesta de valor es donde tenemos que tener en cuenta tu cliente objetivo, a quién te vas a enfocar, porque probablemente esa competencia que está vendiendo esas hamburguesas a un dólar, como me comentaron en alguna oportunidad, ¿cómo compito con eso? Bueno, primero, ¿a qué público se está dirigiendo esa competencia? Porque a lo mejor tu público va a ser otro, con lo cual tú no tienes ni siquiera que competir contra él, porque él tiene un público y tú vas a tener otro público. Ah, Carlos, pero es que él tiene el público al que él se dirige, el mismo público mío. Tenemos el mismo público y él tiene hamburguesa de un euro. Bueno, entonces vamos a ver qué podemos hacer de diferente para que tú puedas vender un producto de calidad, mejorando esa propuesta de valor, compitiendo, por supuesto, con el precio sin que los márgenes o la diferencia de precios sean tan marcadas. Entonces vamos a ver estructura de menú, vamos a ver la ingeniería de menú, y vamos a ver cómo desarrollar una estructura de precios para tus productos. Eso lo vamos a ver más adelante. No te preocupes por eso, que lo vamos a ver más adelante. Entonces lo importante es ir creando o ir diseñando esta propuesta de valor, para lo cual lo que te queremos dejar claro entonces. A nivel de productos, ¿qué vamos a crear? Tienes que tenerlo claro, irlo pensando ya. Bueno, Carlos, yo me voy a dedicar entonces al tema de hamburguesas y tratar siempre de hacer nichos específicos. Mientras más específicos sean los nichos, nuestra propuesta de valor siempre va a ser más pulida, más innovadora, más fresca y más fácil de que la gente lo entienda. Mucha gente me pregunta, Carlos, mira, tengo un negocio que vende pizza, vende pastas y vende arroz chino y vende hamburguesas. Eso no pega. O sea, tienes que tener una idea clara, un nicho específico, hacia dónde va tu negocio, y a partir de allí vamos puliendo esa propuesta de valor. Mientras más clara sea la propuesta de valor, más rápido llega el mensaje, mejor lo podemos vender, y más rápido podemos captar más clientes, y de esa forma, por supuesto, vamos a vencer a la competencia. Más allá de los precios, siempre es bueno conocer la competencia, como te lo estoy diciendo desde el principio, pero más allá de la competencia, enfócate en tus productos, en tus servicios, y por eso quiero que tengas claro que en este curso lo que queremos ver o lo que queremos desarrollar es que tu propuesta de valor sea única. Tú tienes que conocer a tu competencia no para copiarlo, sino para hacer cosas totalmente distintas a lo que está haciendo la competencia. Es importante que la conozcas. Es importante que conozcas a tu cliente, porque a partir de que conozcas a tu cliente, vas a saber cuáles son las necesidades de ese cliente, qué es lo que necesita ese cliente, qué es lo que quiere ese cliente. Entonces, con lo cual, tu propuesta de valor, y en este caso enfocada al servicio, bien sea que vayas a hacer hamburguesas, bien sea que quieras hacer perro caliente, bien sea que quieras hacer arepas, que quieras hacer empanadas, que quieras hacer tacos, tu propuesta de valor va a estar enfocada a ese cliente, y en la medida en que tu propuesta de valor se dirija cada vez más a ese cliente, en la medida en que tu propuesta de valor conozca mejor a la competencia para que puedas hacer cosas diferentes, el éxito lo vas a tener garantizado. Entonces, vayamos pensando quién es el cliente ideal, que te lo vamos a enseñar en las lecciones anteriores, cómo diseñar o cómo pensar ese cliente ideal, cómo conocer quién es el cliente ideal, y cómo conocer a la competencia, para que a partir de conocer a la competencia que vas a tener alrededor de tu negocio, podamos establecer diferencias, cómo aumentar el ticket medio, te vamos a enseñar estrategias, el ticket medio de facturación, que es importante que lo tengas en cuenta, vamos a ver más adelante el tema de las estructuras de precios, porque yo sé que mucha gente me lo pregunta, pero cómo compito, si me ponen precios muy baratos al lado de mi negocio, tengo muchos negocios alrededor, te vamos a enseñar cómo hacerlo, te vamos a dar las tácticas, las técnicas y las herramientas para que lo puedas lograr, pero tu propuesta de valor de tu producto tiene que ser único, ese producto tiene que ser único, tiene que ser un producto fresco, tiene que ser un producto innovador, y tiene que ser un producto totalmente diferente a lo que existe, y enfocado específicamente a un nicho, a un público objetivo, que ese público cuando vea ese producto diga yo quiero eso que tiene ese negocio. Entonces vamos a seguir adelante, ya te vamos a enseñar cómo vas a crear el tema de el público objetivo, te vamos a dar estrategias para que puedas diseñar ese público objetivo, te vamos a dar estrategias para que puedas diseñar entonces cómo definir lo que está haciendo tu competencia y cómo apalancarte de lo que está haciendo tu competencia para mejorarlo y crear una propuesta de valor que sea única, lo vamos a ver en las lecciones siguientes, enfocándonos en principio a todo lo que tiene que ver con productos, que después más adelante vamos a hablar en temas de servicio, porque a nivel de servicio puedes hacer muchas cosas más, que te van a resaltar mucho más tu negocio de la competencia. Seguimos adelante, un abrazo.